por eso a mi me zorra hostia pero el típico tiro suelo y luego caer estoy frío Es momento de sacar mi mejor arma ¿Vas a sacar un Odin? Y me saco un espectro y os cagáis Odin a mi se me va muy bien eh Y me saco la picha y os cagáis Esa es más graciosa ¿Qué premier coño es esto? ¿Qué haces esperando ahí aún? 10 segundos left 1 kill remaining No me c***o No me c***o No es Biogrape El Biogrape de esa canción no es Lo que igual es porque se... Hostia que gilipollas que soy No, estamos en el Valorant Se siente bien el Sniper este nuevo eh Si se ruese No me c***o No me c***o No me c***o No os lo he sacado Pero si quieres ir al Overwatch, yo me voy contigo, ¿eh? ¿Es realmente que tenéis cubiertos? Estamos jugando Deathmatch Ah, vale ¡Vamos a la battle ahí! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! A ver No más yo voy a cenar ahora Porque mis padres no me voy a cenar ya Escucho muy bajo, Dani A ver que eso lo hago con él ¡Ala Volu! Yo solo mato campeando spawn ¡Coma, apenta! Siendo un poco más útil que el anterior Eh, no se muere la reina, tío Es una situación en memoria Ah, en general la gente no se muere ¿Tienes el Izzo? La reina segura, ¿verdad? Si, por eso no se muere La mataba al Izzo Uuuu